Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, en otro día más de jugar reen. Tío, ¿por qué hay que tener este modo de juego de las rancas, tío? Literalmente era una locura, ¿verdad? ¿Cómo se jugaba, como tal? Estuvo ya maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, vamos a entrar con una maru, toda salvaje, toda epicarda hecha. Seguramente me coma dos mucacos que digamos, vaya, amigo, es lo que hay. Estamos en praderas Esmerialda y en reen. ¿Qué más podemos pedir? Nada más, amigo, nada más. Así es esto, ¿vale? Pero bueno. ¡Uy! Vamos a darle cañita al mono. Por cierto, bueno, claro, cuando estoy grabando esto es San Juan, es decir, es la feria tal y cual. Me ha dicho de ir a la feria, de que me monten los toros, en el toro salvaje ese que son... ¿Y tú, qué son esos? Son esos toros que están así quietos y te van de un lado para otro, no sé qué. Y la verdad que nos va a montar la vida, pero... Interesante, curioso, cuanto menos, la verdad. ¡Caramelo, cabalgador! Bueno, vamos a ver qué tal, la verdad. Vamos a ver qué tal, como cabalgo. Me voy a decir una cosita, pero estamos en horario infantil, así que mejor no. Vale, amigo. Venga, amigo, vamos a darle cañita a esto. Voy a pegar un ruseo y a ver si tenemos suerte, la verdad. Porque, al igual, bueno, estoy grabando esto después del vídeo anterior en el que creo que dije que el título era algo así como... Una cabera se queda en punto, la cabera que juega en punto, algo así. No me acuerdo, la verdad. O sea que tampoco el MMR no habrá cambiado mucho, seguirán siendo niveles bajitos, tal y cual. Vamos a ver qué tal, amigo. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿tengo para que hay alguien silenciado? No, esto no puedo bien, que no puedo hacer nada, ¿por qué no? Vale, vamos a ver qué tal, tú. Vamos a ver qué tal, pero yo llevo unos días en los que me apetece bastante jugar R6. Y de hecho, pues, bueno, lo habéis notado en el canal. Y yo creo que ha sido por el tema de directos, desde que he dejado de hacer directos de R6 como tal, me apetece mucho más jugar R6, tío. Por el cámaras. Sabéis que en los directos llego a... Me agobio, me cansa y me rayan, tío. Me juego también muchas horas. Aquí, por ejemplo, yo juego una hora, hora y algo, como mucho. Y ya digo, pues ya está, ¿sabes? Suficiente. En un directo, no. En un directo, pero que llevo hora y media, digo, que hora y media no es buena, tío. Madre mía, el Capcom. Vale. Uy, va, aquí hay una trampilla, ¿verdad? Madre mía, ¿qué me puedo meter por una ventana? Guau, pero... Es que quiero hacer una imposible. Quiero hacer la trípica, ¿no? De Jager Hinsett 2. De los vídeos que les mando, bien. De que... Principal. Perfecto. De que intro me lleva el rey en la desintera y me piro de nuevo, ¿sabes? Yo voy, voy, voy... Perdón. Creo que esta era esta ventana, ¿verdad? Era esta de aquí. Amigos. Han venido para morir. No, no, hay una persona aquí. No, no, no. No, 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 no. Ahí está detrás mía. Corre. ¡Ah! Ay, me cago en tu padre. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Si queréis subir! ¡Ay, que se ha caído! ¡Se me mata! ¡Ven aquí, Rodolfo! Madre señor, la que vienes conmigo. ¡Ay, gracias! ¡Ah, era un normal! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ole! ¡Ey! Pero al final se hizo gente, la verdad. Bonito. Esa sensación, gente de que tal. No sé qué. Hay otro persiguiendo. Me va acá, pa. Chao. Y, claro. ¡Al suelo, manolete! ¡Al suelito! ¡Ay! Dios santo, hermoso. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! La verdad. Y sí, literalmente, gente. Me lleva el reino y sus caras. Pero a tope. Yo voy, voy, voy. Ok, pues. Muy bien, entonces. ¿No, gente? Así es, amigos. Así es. Te digo, me mola mucho el juego. El resto de reino. El de asegurar la zona. Uf. El de asegurar la zona no tanto. Porque sí que es cierto que el de asegurar la zona ya es más complicado. Como bomba. Es algo más parecido. Ahí los dos en el mismo punto, ¿sabes? ¡Ea! Sin embargo, rehen es como... Uf. Es otra magia, tío. Es otra cosa, tío. Ojalá volviera a relanzar este modo, tío. Tal cual, ¿eh? Para que la gente lo jugara y viera que es muy divertido, tío. Muy divertido. Es lo que necesita R6. Y también tiene que sea divertido. No queremos que sea tryhard ni que sea competitivo. No. Queremos que sea un juego divertido, tío. No queremos más. Es así, máquinas. Es así. Uy, soft. Date cuenta, crack. Vale. ¿Dónde están? No voy a encontrarlo antes de esto, ¿no? ¿Dónde te segundos? Una arriba. Vamos, India, vámonos. ¿Habien una trampilla aquí? No. Una tramp... Vale. Uf. Es que aquí va a ser complicado, ¿eh? Justamente allí. Vale. Vale, me voy a asegurarme. Epa. Llega el turro. Vientame el tron. Hija puta. Hija puta. Hija puta. Es esta ventana, tío. Lo que pasa es que esta ventana está así que... Vamos a hacer aquí una cosita. Ah, que están dentro ya de punto, tío. Ah, vale. Vale, entra, vale, entra. Se escucha a la persona tirada en el suelo, ¿verdad? Ahora queda aquí mientras mi compi hace algo por allí. Eh, mi primera. Take the hostage. Take, take. ¿Hay nadie en punto? ¿Qué pasa? ¿Se lo lleva? Estoy pensando que se lleven ellos, ¿eh? Me encantaría que se lo llevan, la verdad. Vaya rata. Es la primera vez que me subo esta ventana y lo que lleva así son tú. El mismo apete. ¡Mira! ¡Mira, madre mía, humo y todo! ¡Qué táctico, tú! Yo estoy subiendo a ellos, ¿eh? Pobrecito, pobre espado, tío. Ah, me da un poquito de pena, pero, joder, hasta que suba el MMA y tal... Voy a entrar, por verdad. Ahí, 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 ahí. ¡Ahí va! ¡Qué la madre, tú! ¡Que había uno más aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Si queréis vivir! Vamos, amigos. ¡Echo, mate, mate, mate! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Ah, otro más! ¡Dios! ¡Epic battle! Vale, ya pasa nada. ¡A ver! ¡No, astray! ¡No, astray! ¡Eh, bebé! Un chaval aquí, correcto. Pensaba que había otro más, pero también es cierto que he dicho. ¡Hostia! Se me ha hecho ver a un Vigil. Luego he dicho. ¡Uy! Se mata un Capcan. Digo, bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¡Cruc! Bueno, te quería que mis compañeros tomaran el rey, pero no los veía yo muy capaces, ¿eh? La verdad. No eran yo... No creo que no. Vale. Vamos a coger algo diferente, la verdad. Comedor. ¡Uy! Aquí una mira, tío. A ver, a ver, ¿dónde es exactamente que yo vea? Una mira, a ver si algo diferente. Una mira... Es que hace mucho tiempo que no la utilizo. Venga, va, una mira. Vale. Ok, 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 ok. Venga, va. Lo malo es que me van a quitar... Me van a cerrar todas las paredes, yo creo, ¿no, gente? Diré que sí. Voy a decirles que no cierren, si puede ser. ¿Vale? O sea, voy a ver dónde estamos realmente. A ver si yo veo así alguna guay. Creo que sí. Quitamos la posición de cocina, que es justamente la que hay una de estos... Ah, no, no es esta. Esa que estamos justamente en esa de ahí al lado. Vale, pero aquí al lado sí. De hecho aquí... No, esto es un pasillo de mierda, tío. Esta sí que la cerramos. Esta sí que la voy a hacer. Esta sí, esta sí. No, es que va... Vale, el que estoy cerrando va a cerrar aquí, ¿verdad? Bueno. Mira, este que vamos a poner todas ellas. Mira eso. Pues... Voy a poner esta a la derecha. Joder, es que me gustaría poner esta aquí, gente. Déjame meter esta aquí. Vale. Sí, me deja acá. ¿Es esa cosa o qué? El Mike. Voy de aquí. Cerramos esta. Ahí te cerramos y te da bien que venir desde la puerta. Vale, pues oye, no hemos cerrado ni el tato. He cerrado yo y poco más, ¿sabes? ¡Eh! No pasa nada, amigos. No pasa nada. Podemos hacerlo. Allí... No, 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 close. No, 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 close. 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 Eso lo digo, amablemente. He estado más a hacer aquí con todo nuestro papagordo, tío. Que no puede... Te va a cerrar, de verdad. Quiero llorar. No, 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 no. Te vas a llorar. Le digo que no cierre. Digo, vale, tienes razón. Y luego viene el otro y se me cerran todo eso. ¡No! ¡Ah! ¡Eh! Ya está. Vale, vienen. Bueno, vamos con la escopeta. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. ¡Oye! ¡Hijo de puta! ¿Me ha roto esto? ¿Me ha roto? No, sigue perfecto, tío. No, que ya lo he puesto. Ay, que lo he puesto mal, tú. ¡Ay, corre, corre, corre! Toma un poquete, lo ha abierto. Uy, que se ha caído, tú, no, el techo. Madre mía, se nos caen los humanos desde el techo. ¡Abo! Ya, ya vamos, Hacho. Yo le denuncie cuatro a alguien, ¿eh, gente? ¡A los curas, tío! ¡Aquí, polla! ¡Me ha pegado! ¡Vaya reflejo, gato, tú! Me ha asustado un poquito, gente. Me voy a cañar. ¡Tato, perfecto! ¡Tato, estupendo! Nada, aquí lo tenemos, gente. ¿Es una persona? Hombre, es seriana. Es mentira, ¿verdad? Sí, porque se ha ido para allá. Estaba esperando a ver si cogiera el rehén. Quería que cogiera el rehén, gente. Pero no lo hizo, güey. No lo hizo. No lo hizo, digo. ¿Qué pasa por aquí, güey? Oye, pero ni tan mal, tú. Qué susto me ha pegado el cero, tú. O sea, me ha querido meter a bocajarro. Y luego me ha querido el cochullado. Digo, que te pego, gilipollas. La madre que te repario. Vale, defensa, pues. A ver, que este... Joder. ¿Qué cogemos aquí, tío? ¿Qué cogemos, gente? Para otra, así de rehén y tal. A ver, es que este juego de rehén porque me apetece, ¿vale? Porque me diviertas, algo distinto. Para otra, me comentéis lo que queréis que juegue, ¿vale? Una Zorn. Uf, no he sido mucho de Zorn, la verdad. Venga, vamos a coger una Zorn. Guau, creo que llevo sin coger a Zorn desde que la sacaron. O sea, jugué para los vídeos tal y cual. Luego no volví a tocarla en mucho tiempo, la verdad. Un bastante tiempo. Pero bueno, así es esto. Así es esto, Crux. Vale. Aquí sí que existe Ramonzudo. Por total, el fail de antes de las miras, pues ya me irás tú. Pero bueno, vale, claro. Y se que ha traído. Espera, abre. Oye, pues bueno. Ok. Lo bueno de esto, gente, que a ver, yo aquí estoy jugando más o menos normal. Porque si yo juego más o menos normal, me sube el KD, me sube la MMR. Y me sube el KD y no me refiero a que me va a subir la media de KD. No, no. Me refiero a que me va a subir la media de KD para que me empiece a tocar ya con gente que sabe jugar, ¿vale? Y eso es así. Por eso la gente que es malilla y tal, cuando... ¿Van cerrado esto? Cuando, pues eso, cuando juega casuales le toca con gente malilla. ¿Por qué? Porque eso va en función de cómo tú seas y tal, ¿vale? Digamos que se te va amueblando, vaya. Voy a disparar esto. Jugaré como bot. Si queréis, juego una partida como si fuera un bot, gente. O sea, me lo comentáis en los comentarios. No, me voy a quedar dentro de punta. Aunque veis que dentro de punta está en posición una pedazo de castaña que te cagas, tío. Pero tal cual es una mierda, ¿eh? Tengo tres trampas, tengo alambre y todo. Tengo tres trampitas, güey. Hostia, me he quedado ascado por mí. ¡Ya he cagado en tu padre, cabeyra! ¡Dios! No quería matarlo, tío. Y pedazo de retrasado este. Lo siento, gente. Me ha hecho bodyblock. Ya está. Ay, lo siento. Me ha cabreado, tío. No tiene nada de culpa. No sabe jugar, pobre. Debe tener que matarlo. Quiere decir que me vienen las trampas, tío. Eh, por ejemplo. Vale, lo tiene detrás. Nada, ni se ha enterado, tío. Go inside, recruit. Bueno, bueno, bueno. Ay, lo ha matado al final, tío. Toma Zamumba. Joder, macho. Miren, no se ha enterado de que lo ha matado. Ah, no. No, sí que se ha enterado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí va! Vaya por esto, ¿verdad? Este ni se ha enterado de que hay otro, ¿verdad? Sam Fonganese y ya quiere matar a ese. Es que esta postura es una mierda para reír, gente. Porque a la derecha tiene otra puerta. Es la teórica, es la de peores, ¿eh? Es que tiene P995. Bueno, amigo, no. Cállate, cállate de post. Si ponte justamente en esa puerta de la... ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Me ha dado un... ¡Chocping! Yo no voy a decir nada, ¿eh? Es el problema para que sea nervioso. Es decir, no puedo decirle info en ninguna porque no se sabe absolutamente nada. Entonces, ¿para qué? Voy a decirle... Está en no sé dónde. ¿Qué? ¡Pum! Va fuerte. ¡Qué buena! ¡Uh! A ver si ya se va a jugar el Mickey. Es flipa ahí, ¿no, este? Joder, pues una... No sé cuántas. Va a saber jugar. Madre mía, todas las cámaras activas. Qué placer visual. Ahí, espérale. Espérale, espérale que la coja. Esa es buena. Se la come. ¡Ay, que lo mato! ¡Grande! Espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérale, joder. Que encima siguen los putos alambres, ¿sabes? Claro, ni se han enterado. ¡Bomba! ¡Esta bomba! ¡Amigo! Bienvenido a Rainbow Six Siege. Gente, pues oye, al final lo hemos hecho. Pero me hubiera gustado matarnos más con trampas, tío. Pero bueno, la cabrera sapo estoy detrás mía. Me ha hecho bodyblock. No puede pasar. Me quedo atascado. Pero bueno, un placer. Vamos a seguir. Te pide. Te voy a decir mejor. Adiós, dices. En mi bomba. Ni se han enterado tú. Madre de la señora. Todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.